cuando hablamos del acorde sol con su séptima disminuida vamos a tener un acorde que se presenta a través de varias estructuras varias maneras tenemos el funcionamiento para esta especie de acorde a través del masel de la guitarra vamos a tener diferentes distribuciones diferentes sonoridades que igual manera nos van a conducir o los estarán hablando de un mismo acorde pero que nos va a entregar sonoridades muy diferentes por lo cuales vamos a poder obtener entonces este tipo de acordes que son muy llamativos ahora entonces lo que tenemos que analizar es lo que ocurre en los trastes 1 y 2 y lo que ocurre en la sexta cuerda que no se toca